hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy vamos a ver el unboxing de el honor watch gs pro uno de los smartwatch más económicos de la marca honor o web que vamos a encontrar en el mercado actualmente con unas características espectaculares por su precio a pesar de que en colombia lo distribuyan alrededor de los 700 o 800 mil pesos colombianos en páginas como al express y demás podemos encontrar a precios más razonables rondando los 150 dólares así que a continuación mientras observamos el desempaquetado voy a comentarles algunas de las características principales más especiales que maneja este smartwatch contamos con 45.5 gramos sin la correa una pantalla amoled de 1.39 pulgadas con resolución de 454 x 454 píxeles el sistema operativo obviamente personalizado por honor y contamos con una batería de 790 mil amperios que según el fabricante nos dará 25 días de autonomía tenemos sensores como el gps de la marca glonass barómetro y el huawei truci 3.5 la resistencia de 5 atmósferas y contaremos con control remoto de fotografía unos 100 modos deportivos almacenamiento para música desde el reloj monitor de sueño y de estrés contamos con el sensor de ritmo cardíaco huawei trucien 3.5 así como un sensor de sp o 2 que servirá para medir el nivel de oxígeno en sangre tiene sensor gps integrado y una función de lo más interesante road back que básicamente registra y guarda la ruta que hemos seguido para ofrecernos el camino de vuelta sin necesidad de tener el reloj conectado al móvil también tiene barómetro resistencia al agua de 5 atmósfera 50 metros y un sistema de notificación ante cambios severos de las condiciones climáticas en cuanto a la pantalla encontramos un panel AMOLED de 1.39 pulgadas con 454 x 454 píxeles lo que se traduce en 326 píxeles por pulgada es táctil y se podrá personalizar con carátulas animadas con estética audio para mantenerla encendida el dispositivo usa una batería de 790 mil amperios lo que ya dijimos anteriormente los 25 días de autonomía y hasta 48 horas con el gps activado así que más o menos ya lo llevo probando algunos días ya que este unboxing lo hice lo estoy haciendo tiempo después y hasta el momento se ha comportado de una manera excelente en cuanto al tema de la batería podríamos decir que quizás no alcance los 25 días de autonomía porque he hecho algunos usos en cuanto a deporte pero de seguro menos de 15 días no van a tener así que es excelente en lo referente al ejercicio el watch gs pro soporta más de 100 modos deportivos incluyendo hiking, escalada, natación, triatlón y como novedad esquí honor ha explicado que el dispositivo es capaz de detectar automáticamente cuando empezamos a hacer ejercicio y que además dará guías por voz finalmente como smartwatch gs podremos gestionar las llamadas desde el reloj almacenar hasta 500 canciones tomar fotos con el móvil de forma remota controlar nuestros niveles de estrés y analizar nuestro sueño ahora bien habrá que esperar para ver cómo de qué modo es llevarlo mientras dormimos porque el dispositivo pesa 45.5 gramos a pesar de su peso les puedo comentar que la verdad no se siente siempre había visto y leído comentarios que explicaban que el reloj era demasiado grande y efectivamente es grande y aparentemente pesado pero en la realidad no se siente para nada aún duro así que espero que este vídeo les haya gustado y recuerden que en mis vídeos anteriores les enseño cómo instalar Wattface personalizados para este espectacular smartwatch no se olviden amigos soy de gb maxi si tienen alguna duda algún comentario por favor dejen su like y si les gusta mi contenido por favor suscribirse nos vemos hasta la próxima